Comenzamos con la autopista 70 en Feather River Canyon porque reabrirá mañana el tráfico a las 7 de la mañana, así lo confirmó Caltrans. La carretera ha estado cerrada entre Greenville White y Jarbo Gap desde el 9 de enero debido a deslizamientos de lodo y rocas, incluso una avalancha. Todavía habrá control de tráfico de un solo sentido y todo el día en la ubicación del deslave al este de Belden, por lo que si conduce por ahí, espere un retraso de hasta 30 minutos.